Bienvenidos a Vamos a seguir con esta serie que hago en la consola, como tengo el juego bastante nuevo, tengo pocas cosas hechas y tengo por aquí carteles que voy encontrando para ir rompiéndolo, que ya no habéis pedido alguno, que por qué no sigo rompiendo, pues ahora mismo voy a intentar acabar con los que tengo, que me quedan, que son 5 que he descubierto por ahí, he ido descubriendo y a medida que vas pasando van apareciendo, si es que pasas cerca, pues tengo 5 que me quedaron del último vídeo. Os quería decir que los carteles de estos viajes rápidos, supongo que lo sabréis, es para que cueste cada vez menos dinero hacer un viaje, por ejemplo estamos aquí, pues queremos viajar aquí o lo que sé y nos costaría, ahora mismo a mi me costaría 1400, si tuviera todos los carteles me costaría 0€, pero también teniendo la casa, creo que la mansión Derben, me parece que es la que permite que teniendo la casa y todos los carteles nos cueste 0€. Vamos a ir por este cartelito, pero mira que rodeo, o sea que no vamos a ir por ahí, no vamos a ir por ahí, vamos a ir pues, ¿dónde está?, tenía que girar para acá, a ver si lo veo, en el mapa, ¿dónde está?, ah sí, bueno a ver si no es ese, no, es este, allí otro, se ve otro allí al fondo, es este, a ver qué pasa, y a ver si hay alguno que tengamos que saltar o algo, porque no, no encuentro ni uno de estos últimos que he hecho, y claro, esos son los que os gusta a vosotros, que haya que saltar, que esté difícil, pero la verdad es que no, este tampoco, tampoco, la influencia, me quedan todavía 16, 16 y tengo solamente 2 más, que serían 14 me quedarían, 14 me quedarían todavía, ¿dónde estarán?, no sé si contarán también los que tengan ni la fortuna, pero yo no tengo el mapa ese aquí en la consola, como sea eso, no encuentro todo, ni los de viaje rápido, no sé, como sea, como dependa de ellos, no, que es posible, por eso no encuentro yo tampoco aquí los más, más carteles, muchos más, pues lo siento, el de Lego si lo tengo, pero Dios, y la fortuna no, en la consola no lo tengo, o sea que me quedaré, como sea, si me quedo sin conseguirlos todos, a ver, eh, ¿para dónde tenemos que tirar?, tenemos que ir, por ejemplo, iremos, este y luego ya vamos bajando, ¿no?, o vamos al revés, pero entonces si vamos por aquí, es también buen rodeo, y si vamos por aquí, luego venimos aquí, cuando lleguemos aquí, a lo mejor nos manda para acá, ya, a ver si tenemos suerte, vamos a ir primero a ese, de todas maneras, como no voy a ir recto, se quedará en menos, digo yo, ya me está perdiendo el cartel este, por dónde, a ver si me voy más recto, resto, voy recto ahora mismo, pero claro, si me dejan de ir recto, luego ya veré la marca colectiva y lejos, aquí va este coche, ¿no?, que bien suena, ¿no?, y supongo que esa bollará también, lo tiene todo, eh, ya se ve la marca, tengo que coger más este coche, me parece que antes lo cogía bastante en los forzatón, tuve una temporada que lo cogía bastante, para la tierra y eso, caminar de tierra, así, y tengo que probarlo otra vez, suena muy bien, eh, el audio este, eh, yo antes, en 399, para ser más exacto, tu recalcula lo que quieras, ah, pero me parece que Houston tiene otro problema, no voy a poder, porque creo que no me dejará pasar, ah, aquí hay una, bueno, vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, o es que este es nuevo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este es nuevo, pues, mira, hemos descubierto uno, mejor, ¿no?, pues, voy a encontrar unos cuantos, vale, mira, pues, ves como se van encontrando, pasas por aquí sin querer, pues, este está en un tejado, creo, ah, no, tampoco, me había aparecido el ahí arriba, pues, tampoco, no sé qué pasa, que yo creo que he cogido los primeros, lo difíciles, me quedan 6, y voy a romper dos más, bueno, pues, me quedo aquí, y aquí está, van apareciendo, a ver si aparece alguno más, mientras estamos buscando, que estaba diciendo, que yo creo que estará en las vías del tren o algo, o, yo que sé, o en alguna cumbre de esta, haya que hacer, lo mismo, hay que hacer un salto raro, porque por aquí no podemos subir, creo yo, a ver, es que si se viera, no veo, a ver, no creo que hay muchas rocas, no, pero podré ir por aquí, ¿no?, quieto, quieto, que lo mismo, a ver, es que se ha quedado sin fuerza esto, entra muy despacio, y esto que nos anda, este coche, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, uy, 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 no puede, con su alma, bueno, pero va subiendo, bien, 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 ahí está el Audi, el Audi valiente ahí, venga, pues venga, otro, clic, a ver, aquí, en la cima esta, perfecto, entonces, bueno, otra vez hago lo mismo, vamos a ir a este, pero esa vuelta no la doy yo, ahora que pega un salto, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿la he marcado?, ¿no?, sí, a ver dónde dice, ah, suerte, vamos a ver, una ruletita, esta es la ya para mano, eh, da igual, en fin, que, esto de Horizon Live, ¿qué?, ah, bueno, eso, será los negocios, los pagos de negocio, eso, ¿cómo?, 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 ¿cómo no veo yo?, ¿por qué no veo yo?, el avión ese, el avión no, el aviso, aquí abajo, aquí abajo está, no lo había visto, bueno, pues venga, a ver, ¿cómo llegamos?, no, no, no voy a llegar, cuidado, 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 bueno, pero no he volcado, ya está, esto es como cuando tropiezas y no te caes, pues adelanta un paso, ¿no?, o varios pasos, terreno ganado, ¿no?, pues igual, nos ahogaremos aquí, ánimo, ánimo, áudis, 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 no te ahogues, no te ahogues, ya no creo, ¿no?, con el agua al cuello, ¿no?, bien quieto que te embalas, usas del agua, bueno, pues venga, ahora va a huir del vino, vale, a ver, aquí, pues no puede el coche, quieto, aquí, en la isla esta está, en los jardines Mortimer, en la isla esta, ahora, ¿dónde estaba?, voy a achicar esto, me quedan estos dos, nada más, ¿no?, nada más, o me queda alguno más, con mi despiste, este, vale, hay que rodear ahí, yo no doy vuelta, yo voy por donde no se pueda ir, a ver qué pasa aquí, que me enteres de una cosa, ahí está, es que no veía, pero por qué, no estoy en el lago este, no, voy a hacer entonces, un fallo muy técnico, un gran fallo, muy poco técnico, vámonos, para la vuelta, para donde dice esa gente, vamos a ver, ¿en qué quedamos?, oigo aquí si me ahogo, a ver, a ver, mejor así, que yo me subí un lío, aunque yo creo que ya estoy salvado, ¿no? ¿dónde voy? ¿dónde voy? a ver, ¿dónde está el indicador? ah, bueno, ahora como estoy metido en esto, no me sale el indicador, ¿no? o sea que no sé si me estoy saliendo, de donde tengo que ir, o no, a ver, a ver, que me emociono, vale, mi destino no es ese, que yo quiero, lo que quiero, a que voy al mismo sitio de antes, yo no giro a la izquierda, a mí dejarme de liar, de liarme, dejar de liarme, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, a ver, ya decía yo que lo veía raro, así se me ha achicado mal el terreno, porque como no lo ve tan grande, venga, tira, para allá, amigo, que me estás haciendo, lo ha ido imposible, esto es la otra cosa, no sé, pero ahora, creo que, te voy a hacer la cirugía, ¿tengo que rodear esto o qué? ¿me ahogaré? aquí no, aquí no, no me ahogo, que no, venga, a ver, que ya me estoy liando, por si quiere, voy a tardar yo aquí, para encontrar, un cartel, y encima, que está en el agua, ¿dónde está eso? ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿cómo? no, el agua no creo que esté, no, bueno, el agua no puede estar, en algún, aquí, digo, a lo mejor, un embarcadero, viaje rápido, no ha sido muy rápido, vale, tenemos este, en el pico, este, el rinconcito, y ahora vamos a por este, que también viaje rápido, que sí, que sí, yo soy seguro, siempre, la verdad que da tanta vuelta, ¿no? en realidad, aunque no me extraña, si que cruza algún puente, alguna historia, no me extrañaré mucho, pero no vamos a pasar por al lado, no, no, ese lo tenemos, resto, árboles, ¿dónde está? no, por aquí tampoco creo que haya salto, pero aquí no hay vivienda, ni nada, pues no, me va a quedar ninguno de salto, de los que, bueno, de los que tengo aquí, si encuentro más, a ver si hay suerte, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Tengo en cuenta, 800 me costaría viajar de un sitio a otro, ya es menos, ya es la mitad de cómo empecé, más o menos, pues no quiero bajar a ningún lado, lo que quiero encontrar más, pero lo que pasa es como sea, como dependa de los del ego, y los de Isla Fortuna, ya no tengo más, creo yo, o muchos más, a ver si me aseguro, pero bueno, puede ser que sean, en total, 200 aquí, en total, y luego los otros, sean aparte, me tengo que asegurar de eso, no me acuerdo, de cuando lo hice en el ordenador, pero de esta manera, hay carteles en el otro, en los otros mapas, hay carteles, lo que no sé si se suman a esto, para llegar a los 200, o no, y nada, os dejo en paz, lo siento que no haya habido saltos, raros, pero bueno, esperemos que lo haya más adelante, un saludete, y hasta la próxima.